Música Por el italiano claro, así es que me gusta verte Por el italiano claro, así es que me gusta verte Porque me estás dando amor, con tu bonito mujer Música Oye, morenita Por el italiano claro, así es que me gusta verte Por la boca pintadita y ese bonito coberté Por la boca pintadita y tu bonito coberté Música Pijamolita 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 Para Valerio Pijamolita 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 ¡Oye, soño! ¡Vamos, doctora! ¡Voy! ¡Alien! ¡Alien! ¡Uy! ¡Hermano! ¡Alante, soñá! ¡Corta de las tamacas de Navidad! ¡Voy, soño! ¡Voy, soño! ¡Voy, soño! ¡Voy, soño! ¡Voy, soño! ¡Suena, cocha bolina! ¡Vica, rey de reyes! ¡Abre, William, marcado! ¡Abre, William, marcado! ¡Hasta de la tambora! ¡Suscríbete al merciņ! ¡Alien! ¡Voy, soño! ¡Voy, soño! ¡Voy, soño! ¡Voy, soñá! ¡Si no! ¡Voy, soño! ¡Voy, soño! ¡Oh, bueno! José Julián Padre Valerio Pintunero Vuelve y juega Pintunero 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.